En esta Junta de Parcabotos, que no tenía ordenado el día, en primer lugar se nos ha ofrecido, se nos ha proporcionado el texto que tal vez podido escuchar. En el libro, como podría ser, no tenía conocimiento previo absolutamente en ninguno de estos puntos, que han sido, supongo, redactados por el Consejo de Gobierno, 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 por el Consejo de Gobierno de Parque. Entonces, no podía compartir una lectura de los hechos que han sucedido, los hechos graves, gravísimos que han sucedido en Bilbao, particularmente al delante, y no puedo compartir porque aquí no se hace absolutamente ninguna alusión a la responsabilidad que tiene esta alcaldía en la gestión del tema de escucha. No vamos a repetir ahora, porque lo hemos dicho hasta la saciedad, las similares actividades sociales y culturales que he conllevado el proyecto de escucha durante estos tres últimos años. Creo que lo que me impugna, la oportunidad de conocerlos y vivirlos en miles y miles de mil años. Creo que también tenéis oportunidad de ver que allí no eran unos pocos, una minoría en la que estaba protestando y en la que estaba enrabiatada. Había miles y miles de mil años que se dejaron ver tanto ayer como desde ayer, etc. Sorprendente de que no haya hecho esta nota sean personas que se crean absolutamente acercas todo lo que dicen los informes de la Policía Autónoma. Sin haber estado allí. Allí, de las concejales, únicamente en un momento, en una frugada aparición, un concejal del Partido Popular, por lo que para la zona de las cuatro de la mañana ya se estaba marchando, y sí estuvimos dos concejales de Bilbao. El alcalde sigue diciendo que Bilbao está detrás de todo esto. Bilbao no está detrás de ninguna de estas estrategias de este movimiento. Bilbao apoya lo que considera que debe apoyar y cree y respeta y anima a los de Cucucha a que sigan creando su proyecto, a que sigan creyendo en su proyecto y a que se anime a conseguir un cuarto de Cucucha. Entonces, por eso nosotros fuimos allí y vimos muchísimas cosas que ninguno de los canes estaba en la punta de la portada que estuvo o la portada de ver. Yo les digo también que en mi vida, y a la señora alcalde, que no he visto tantos vídeos de YouTube como he visto ayer en la noche en toda mi vida. Y allí yo la verdad que la única violencia que vi en persona, la única violencia que he visto en los vídeos ha sido de la chancha. Se me ha respondido por parte del portavoz del periodo que a él esto en principio le genera unas dudas y que no se lo cree. Yo sí me lo creo porque lo vi yo. Entonces, hay una falta inicial de responsabilidad política del ayuntamiento en la gestión del tema Cucucha. Me ha habido años y tres últimos meses para votarlo de otra forma. Por otra parte, ha habido una falta absoluta de voluntad política de impulsar este tema desde el punto de vista policial. Yo le he comentado así alcalde que el mismo día, me acuerdo a ese, hablé con el tema real, en la que primara el precio de la proporcionalidad en la persona de la chancha. Evidentemente, no tuve ningún éxito en mi gestión. Y yo lo que vi allí, y lo que el chino y el barrio de la vio, ya vimos aquel día, era que la chancha captaba indiscriminadamente. Había gente sentada en la plazada que era arrastrada por los ojos, que era rodeada con gorras, con patadas. Y no vi ninguna agresión de los ciudadanos a la chancha. Eso tiene que darme. Por tanto, hablar de que se habla sin poner ni un solo acento, sin poner el énfasis que yo quería poner en la fracción de la chancha, que provocó los lamentables sucesos que hemos tenido que suceder, yo creo que es desigual la realidad. Sí tengo que decir, desde hoy, que nosotros hemos apostado, pero tiene únicamente, por caminos patríficos y que animamos a toda la población de Dios, animamos a todos a que no se aparten de estos caminos. Pero pedimos, exigimos que la chancha no actúe como actuó ayer y antes de ayer y el día anterior. Le pedimos que actúe con esa profesionalidad que no tuvo estos días pasados. Decir, como ha dicho el señor Ares, que felicita a los archañas, eso es dar patente de corso para que sigan haciendo lo que han hecho. Y nosotros, los concejales de Yungo, sufrimos también unas vejaciones y unos empujones por parte de la chancha, cuando lo único que queríamos era dirigirnos, como imagino que algunos de los especialistas y testigos, a donde estaban vosotros. Que sorprendentemente, estabais mucho más cerca del edificio Borbucha que lo que se nos dejó a nosotros como concejales. Y tuvisteis que venir vosotros donde nosotros practicíamos las declaraciones que nos practicían oportunas. Y lo que vimos en la calle es lo que os he dicho. Lo que vimos dentro del edificio lo desconocemos. Porque, como también sabéis, tres parlamentarios, dos concejales, el chile de Yungo, y dos conteros, intentamos hacer el edificio para garantizar un trato digno a todos los que estaban aquí. No nos dejaron. Quizá éramos unos testigos que podíamos ser molestos. Finalmente, en referencia a las acusaciones que he considerado calomiosas desde el punto de vista político, del alcalde dice que Vildo lo ha realizado. Y me ha acusado expresamente de que toda la violencia que se ha generado ha sido por Vildo. Ha habido un senador de PSG, ha habido partidos como ARABAT, partidos como Esquerra Unida, Esquerra Cuba. Ha habido sindicatos como Comisiones Obreras y como los jóvenes de Comisiones Obreras que han apoyado y apoyan el proyecto cultural de Cucucha. A nosotros eso es lo que más nos importa. Hay un modelo de sociedad en la que hay... Yo he acertado al alcalde, que no compartimos el modelo de sociedad PNV y Vildo. Yo creo que el modelo de sociedad solidario, participativo, creativo, que sale de las bases, que está en los genes de Cucucha, yo creo que eso merece la pena apoyarlo. Merece la pena apoyarlo de todo el futuro, incluido el económico. Y nosotros invitamos al ayuntamiento a que reconsigüemos la sociedad, a que se sienten, nos sentemos en una mesa de diálogo a lo que no han accedido como es de ver. Creemos que todavía hay una gran oportunidad para reconducir esta situación y si somos responsables, y el pelo a la responsabilidad de todos los partidos, así lo deberíamos hacer. Gracias.